Honey, give me Nessie, call me red-handed, creepy with the girl like... Mi mujer me estaba llamando... Esticuado... Dile, nena, iré contigo perreando... Con ninguna... Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté... Uah, baby... Porque yo estaba contigo perreando y de ella me olvidé... Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé... Uah, yo estaba en la disco perreando... Y con ella me regué... Uah... Yo estaba en la disco perreando... Yo estaba en la disco perreando... Uah... Yo estaba en la disco perreando... Uah... Yo estaba en la disco perreando... De la forma en que me miraba, podía notar que ella tenía lo que la disco buscaba... Quería que me bailara... Y el DJ que la música nunca me la bajara... Y se está prendida en fuego... Que no se enamore y hasta pa'l juego... Anda sola, nunca le baja su ego... Me provoca y facilito me le pego... Y es que se está prendida en fuego... Que no se enamore y hasta pa'l juego... Anda sola, nunca le baja su ego... Me provoca y facilito me le pego... Y es que... Yo tengo un problema de alcohol... Yo no sé por qué soy así... Así... Pa' mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací... Baby, pon las manos en el suelo... Y huélgate con el pelo... El pelo... Tu cuerpo puro veneno... Bebé, tú me llevas al cielo... Uah... Tú me dejaste caer... Pero ella me levantó... Déjame porque mujer... Pero ella me levantó... Y yo me emborraché... Y de ti me olvidé... Eh, eh, eh... Y tú peleas una y otra vez... Baby, ya me cansé... ¡Fuego! Mi mujer me estaba llamando... Pero yo no contesté... Uah, a veces... Porque yo estaba contigo perreando... Y de ella me olvidé... Dios mío... Perdóname... No sé por qué yo le fallé... Fallé... Yo estaba bailadico perreando... Y con ella me... Oh, 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 oh... Yo estaba bailadico perreando... Oh, oh, oh... Yo estaba bailadico perreando... Eh, eh... Yo estaba bailadico perreando... Eh, eh... Yo estaba bailadico... Tú me... Me dejaste... Me metiste en tu juego... Y me dañaste... El ticket semanal... Puede ser que en ti lo gaste... Me creo bichote tirando los besos... Por estar ricota te doy pa' ti queso... Si no perdemos nunca regreses... Y por eso... Yo me quiero ir pa' casa... Pero tú no me dejas... Ese culo es una amenaza... Ya me creo que eres mi pareja... Let's go... Un chotocho empezó el problema... Porque la cor se metió en mi sistema... Quien más se chutea ya llegó a la querella... No me eches la culpa... Culpa es la rica... Contigo me enredé... Y con un par de tragos, baby, me solté... Me quedé contigo y no le contesté... No sé por qué fallé... Pero sí sé que rico la pasé... Llegó a la medianoche... Apenas empezaba el toque... Es que mi novio me esperaba... Antes que fueran las doce... Que bien la pasamos anoche... Sé que fallé y que me perdoné... Y si lo vuelvo a ver mañana... Diré que no me conoce... Yo estaba en la disco peleando... Cuando con ella me envolví... Si... Mi mujer me estaba llamando... Y tuve que darle... Y yo que no me dejo volver... Villana tú me hiciste caer... Ese huri que hasta un ciego puede ver... Y hasta el más santo quiere ser infiel... Cambiamos de escena... De RD hasta Cartagena... Eres la única que me llena... Si te voy yo pago mi condena... Nena... Cambiamos de escena... De RD hasta Cartagena... Eres la única que me llena... Si te voy yo pago mi condena... Mi mujer me estaba llamando... Pero yo no contesté... Uh... Porque ella entraba contigo peleando... Y de ella me olvidé... Dios mío... Perdóname... No sé por qué yo le fallé... Uh... Yo estaba en la disco peleando... Y con ella me robé... Yo estaba en la disco peleando... Yo estaba en la disco peleando... Eh... Woo... Yo estaba en la disco peleando... Yo estaba en la disco peleando... ... Yo estaba en la disco peleando...